Me lanzo un riego y lo dejo clean, hasta ciego Me hago otro beat, distinto tempo, el mismo pogo No digas sit, se sientan y luego Lo llaman ego trip, pero si estás haciendo trip Lo tomo en juego, en ese beat de palabreos No razonan, perdona si no perdono ni pido perdón Si te disgusta llámanos poser, como niños de 15 Que pasan de tu tracklist al bebo de Madonna Y meto la mano como Maradona Doy mandarina en rodajas con samples en FL Suele el filo hacer cortes y dejarte solo Afrontando duelo entre miradas y pieles Dime que hace mortal a los fieles Sueños de hule y estampilla sobre algún dios Más omnipotente en mi mente precoz Dos que dejan dos, cada parte de Andrés que duele En plena media cancha, finto Asistencia y gol, en eso no invento Me sumergí en el game y me sobran argumentos Olvido personas pero recuerdo momentos Recuento lugares donde la muerte Besa tus intenciones, sienta al más fuerte Atorbió aunque en silencio, tengo Sodoma en mente Turbulencia, vida de gitano desde infante Esas puntes se manchan de sangre Tuve un palacio pero preferí el mugre Devuélvanme todo si quieren que me alegre Tengo casi veinte y es poco lo que logré Besas por mi hermano quien es uno en mil Yo simplemente no soy de aquí como Marvin Todo el tiempo invierto la teoría de Darwin Me matará una raya igual que a Steve Irwin La operación del beat me incumbe Con un par de rimas hago que tu mente zumbe Pain está en el beat como de costumbre Ay hombre, eso no es para que obre A favor de lo que obro Tampoco para que crea que hago milagros No voy a misa, me fumé en el saxofón de Lisa Hoy por hoy soy el que tropieza Y gracias a mamás al sol de hoy Nunca falto el pan en la mesa No espero mover masas Disfruto el momento pues es efímero Me esmero, no por ser el primero, menso El camino es extenso, lo pienso mientras camino Y apenas comienzo, como no sé nadar Sigo sin descifrar, como es que voy tan inmerso La vida suele cambiar, solo es dejar de fantasear Hay que empezar a actuar O es que la pereza es tanta Me pregunto una carta Reclaman lo que no se merecen con llantos No hay quien desmantele estas tramas con pieles de mancos Tanta tranquilidad, te esconde algo dama Infieles callados Veré el final en lo lejos sin evitarlo Me tiran pero no me paran Subestiman y reparan Pero nadan para que llegue el final El panorama finge como estar en la cima Si no soy quien la quimera extinga Llama a ver quien contesta No me fío Voy bateando en otras ligas Buscando líos entre casos, omisos y estigmas Signos y enigmas que no decifro Sismos hechos cifras Alegan a lo inevitable Mira, voy viendo estrellas muertas Mi cabeza siria Mi verso que derrapa y se entierra Y mente en otra órbita Ilusiones de plástico Que no mastico Sigo siendo el mismo antipático Todo es dicha en estas horas Música Gracias por ver el video.